Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Ante el nuevo esquema en la desaparición del Seguro Popular y la entrada del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, el mandatario estatal Diego Sino Rodríguez Vallejo informó el pasado viernes que el cálculo de déficit en recurso enviado por la federación para este año rondaría los 1.500 millones de pesos, por lo que se buscaría la forma de obtener este dinero. El gobierno estatal tendrá que continuar con la búsqueda de generar el recurso para devolverlo a la bolsa de proyectos del Consej SEG, que consta de 16 para varios municipios. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato en los campus de León solicitaron una reunión con autoridades para dar seguimiento a los compromisos que se acordaron tras el paro de 12 días que realizaron los universitarios. A través de un comunicado, la Asamblea Autónoma Estudiantil de León informó que estarán vigilantes del cumplimiento de los compromisos que se firmaron el pasado 13 de diciembre, por lo que piden que sea la vocería de la escuela y autoridades los que informen sobre el avance de los mismos. Los alumnos citan de forma personal el jueves a las 12 del día en el Campus Forum. Los citados son Carlos Hidalgo Valadez, rector del Campus León, Merced Rizo Carmona, director del Colegio Medio Superior, Cecilia Ramos Estrada, secretaria general y Dalila Bella Camarena, directora de la Escuela de Nivel Medio Superior. La prioridad de la reunión, según informaron en el comunicado, es conocer las acciones ante los casos de acoso y hostigamiento académico que dieron a conocer en el levantamiento del paro. El tradicional trofeo San Sebastián se entregará otra vez en este 2020 al matador, que resulte triunfador en la corrida de toros que se realizará el 19 de enero. Los matadores que forman parte del cartel son Antonio Ferrera, Andrés Roca Rey y Leo Valadez. Alberto Ruénes, uno de los principales impulsores de este trofeo, fue el encargado de presentar la entrega 30 del trofeo al triunfador. El escultor, como ya es una tradición, es Jorge de la Peña en una técnica de vaciado de bronce a la acera perdida. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!